Y el miedo que le tienen a la canaña Va a doblar, va a doblar Mi gente, desde el barrio El 27 de febrero La gente Braulio, atrás de ti Hay un huidero, un bobo feo Braulio Fodón en la casa, Capri Capri De verdad, hermano En alta, Braulio, ¿sabes que desde que yo vi? Mierda, mira la gente, el huidero El pueblo, eh Por eso decidimos hacer el de aquí del bloque Lo menor, lo menor, cuidado Te vas a echar que a uno ahí Braulio, ¿te lo imaginaste? Esa pegada tan pronto Bueno, ¿qué te digo? Real como todo el mundo Yo lo soñaba, pero no me lo imaginaba De tan gran magnitud, ¿sabes? Yo simplemente fui perseverante, trabajé Y estos son los resultados del que persevera Tú sabes que inmediatamente yo veo El sonido de la vagina Yo te evalúe Y yo como brevo con tigres Y dejé ese chamaquito a la corrido Por su actitud, por la actitud que tú tienes Exacto ¿Cómo tú te desarrollaste? ¿Una familia funcional o disfuncional? ¿Cómo fue tu hogar? Diría que disfuncional es mucho aspecto Porque no vengo de un seno rico, ¿me entiendes? Mi madre es una goceadora La cual la tengo tatuada ahí Igual que mi papá también ¿Me entiendes? Y eso, el trabajo que ya pasaba Eso me inspiró mucho a yo darle para allá ¿Sabes? Porque mi familia precariamente pasamos trabajo Hubieron tiempos crudos Los cuales pasamos hambre Los cuales estuvimos bien Y los cuales Le dije Veamos la casa Filas de baila ¿Tú me entiendes? Pero eso me motivó A no ser lo mal hecho Me eduqué en lo que pude El sistema Exactamente Pero para nadie un secreto Que yo hice mi diligencia en los estudios Fui bachiller a una edad bacana A los 17 Ya yo era bachiller Y nada Mira, el coro La influencia del barrio ¿En algún momento influyó mucho en ti Tener amigos que sí estaban en el tigreaje de lleno En tus actuaciones en un momento? Claro, porque Muchas de las cosas que ellos pasaron Eso me motivó A escribir más La vivencia A los tigres Me la voy a entender Esos son los que te inspiran Tú coges lo bueno Y lo malo también Tú lo puedes llevar al micrófono Para que sepan lo que le pasa al que delinque Al que roba lo matan Nunca tú has visto Dicun ladrón súper rico Depende Si son los de traje blanco Tú sabes Eso es lo que tienen tú Exactamente Pero tampoco Sin tirar por el piso Al que hace su deligencia Como de lugar Porque el sol sale para todo Y todo el mundo hace la deligencia Como se puede Yo siempre digo que el sistema Exactamente Pero audio Estamos en meses Donde la delincuencia Está más activa que nunca Y tú que eres un chamaquito Que viene de la calle De aquí el 27 Yo que soy un chamaquito Que trabajo Con los mismos tigres Y trato de sacar los días Y yo creo que de tus palabras Iniciando tu entrevista Tú me le mandas un consejo A los tigres Que le bajen un 2 ¿Me entiendes? Bueno, yo le diría Que en la calle no hay nada El que matan Lo matan Tú me entiendes Se le puede bajar todo Y hacer la diligencia Como se debe Sin tener que hacer lo malo Hay muchas formas Hay Tú puedes jugar pelota Tú puedes jugar báquebol Tú puedes ser artista Hay demasiadas formas Las cuales tú tienes que hacer las cosas ¿Tú no es aquello preso, Braulio? Nunca En la cárcel no Pero en todas las instituciones Por eso no me enorgullece Eso es lo que me enseña Claro, rap Una figura imponente Cuando tú sales A nivel de rap A nivel de rapeo Comienzas a compararte Con muchísimo artista ¿Por qué tú crees que pasa eso Cuando hay nuevos talentos Que salen con dembow Como tú saliste Pero no le ven como Como que vienen De una línea de rap Y la figura tuya pinta eso Rapero Aunque haya dembow Exacto Porque si te fijas Yo hice una Una transición de ritmo Yo era rapero Por rapero de lo crudo De lo que expresa en el barrio Entonces yo lo que hice Fue que cambié Esa línea de rap A lo que es dembow Agarré y lo cambié ¿Me entiendes? Tu primer tema Siempre hay un tema Que comienza a sonar Los barrios por arribita ¿Cuál fue ese? Perdieron el valor Perdieron el valor Perdieron el valor Ese se pegó aquí En el barrio En lo que el barrio Y uno que se llama baile Yo lo que quiero Que tú bailes Esos temas sonaron aquí De aquí a allí Y ahí fue que yo me di cuenta De que mi barrio Realmente estaba en mí Eso me motivó También a hacer más música Yo dije Tengo que hacer los temas duros Mi barrio Me ha apoyado No me puedo quejar De mi barrio Bagre 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 rompe el hielo Ya Dentro de lo que es tu carrera Rompe el hielo Y el juidero ¿Cómo sale ese tema Y esa idea de Bagre? Por ejemplo Yo siempre hago entrevistas En el río Sama Y hasta donde yo entendía Dama eran los tigres De ahí que conocían El término Bagre Y dije que Bagre Un bagre Un pescado Exacto Feísimo Ese tema azul Tiene una historia Porque yo venía de un sitio Tú sabes Entonces veníamos Con un par de bagres Y ahí yo empecé A tarar ya En el taxi En el carro Donde veníamos Que era una guapita Un pana de nosotros Y yo que yo la tenga No soy yo el culpable Que esté mandando Tengo la idea Pero luego grabó el tema Y digo Tiene que tener un enganche El tema Y ahí es donde yo vengo Y es Y le pongo ese flow A Imperio Que fue el creador del tema Imperio Record De los mejores productores Mi productor también Matando Matando Claro Ahí donde Imperio Le da el flow Y le dimos el saco Porque ya habíamos conectado Con la 70 ¿Tú quieres saber Cómo es que suena? Sí, sí Y también con Es que la calle está picando Y no parece un cober La 70 estaba medio pegado Pero cuando sale Bagre Se pega la 70 Exactamente Ahí la 70 creció más Y tuvo más yo la hoja Porque tú sabes Que yo solté la calle Está picante Con verbo flow Que dio Pero no causó Tanto impacto Como con Bagre Con Bagre Cuando ya la gente Dice ese brolio Fogón ¿Cuándo tú te diste cuenta Que estaba pegado Ya no? Tú dijiste Bueno, estoy pegado ¿Qué pasó? ¿Un carro pasó por el lado tuyo? Con la 70 Yo lo sentía Obligado a ser el tema De los bajomundos Y la historia De la integranza Me pone en chiquitica Y con picante Fue como que la gente Creyó Pero con Bagre Ya cuando yo ¡Buf! Exploto Que cojo mi primer millón De views En menos de un mes Orgánico Que tú sabes Que eso es una vaina Que es difícil Y el tema Cuenta con tres millones Lamentablemente Por el sistema En que estamos viviendo Se tiene que convivir De uno de los bandos Son pocos Los que pueden que convivir Sin tener que errar Con nadie Y crear su propio bando Hay muchos bandos En el movimiento urbano Por ende Bandos Cuando tienen un artista Lo quieren comparar Con otro De otro bando Hay una comparación Que es real Y tengo que hacer esta pregunta Y es con Rochi Que te comparan mucho Pero yo vi un comentario De tuyo Que es de amistad ¿Me entiendes? Exactamente Explícame eso Con Rochi Lo que hay Es mucho respeto ¿Sabes? Hay un respeto Y una admiración Grandiosa Y una colaboración De ustedes Por un juidero En la calle Claro Y todo se puede dar Porque el tiempo dio Perfecto De mi parte Nunca va a haber Ningún tipo de resentimiento En contra de Rochi Ni nada de eso Estamos activos Para el negocio ¿Tú te medirías Con aquel artista Rappiano? El rap es como un deporte El rap es con competencia Yo sé que tú subiendo Te gustaría medirte realmente A su debido tiempo Pero mejor Como que me gustaría colaborar Claro O sea, yo creo Tratar de hacer algo distinto No sé de qué El más perfecto Porque no lo somos Tenemos fallos ¿Sabes? Porque hasta las máquinas Tienen fallos Cuando van a ver Un celular está muy bacano Y de repente se daña Claro Entonces yo creo Como que trata De llevar como Un mensaje distinto A lo que ha pasado Muchas veces Cuando tú vienes de la calle Yo como manejo En el ámbito del tigreaje Hay veces que tú tomas Una notoriedad Pero al final Tú dejas enemigo No dejas enemigo Tú en la calle Que no quieran Saber de ti O si quieran No, porque hay gente Que no quieren saber de usted Y usted ni sabe Ni el por qué Yo siempre fui bacano En mi lado En mi lado siempre Y yo hasta ahora sé Que no le debo a nadie Nadie me debe nada A mí ¿Tú me entiendes? Estoy frío Con los bariguayos Con los tigres Con los sicarios Con los desacatados Con la gociadora Con la seria Con la niña Con el niño Con todo el mundo ¿Me entiendes? Porque de eso Se rige la calle La calle de respeto El tigre que respeta Está frío con todo el mundo Claro Y hasta ahora Yo no le faltaba a nadie En la calle Ni nada Cambio total Con la música Que eso es lo que nosotros Siempre hemos difundido Cuando a veces se critica Un contenido Donde se le da Se le abre la puerta A personas que delinquen Y tratan Después lo dejan de hacer Porque la música La abre la puerta Un ejemplo En el caso tuyo Tú andabas en la calle Pero ahora tienes un Mercedes Parqueado al frente de tu casa Y yo lo voy ahí Esa que no le hablo a la gente Y te veo bacano Que Dios puso Y mi equipo de trabajo Saben A por el record La gente que confiaron Y mi compañera Y eso no recibía aquí Ni nada Mucha oferta de gente Para filmar Pero aparte del papel Lo mío fue lealtad Corazón Exacto Porque cuando empezamos el proyecto Ellos fueron los primeros En confiar En ponerme Mi medudito Para que yo me mueva Y invertías De los mismos DJs Porque cuando el proyecto Está empezando Son pocos los que confían No todo el mundo te pone Cuando te conocen Del artista No todo el mundo te pone Y que digo con eso Que a veces mejor Paga con la lealtad No simplemente por el dinero Porque me han ofrecido ¿Pero el cuarto? Todo el que tú no piensas Me ha tirado Para filmarme Mira El loco aquí El corto Yo sabía que iba a doblar Desde que yo te vi Tú te salvaste Porque ese día No me dio pa' ti Con la que tú fronteas Yo se lo me Con la nota de la perra La palina Va a doblar Va a doblar Es el gordo Dí, da cotorra Dí, dale cotorra Sí, claro ¿Cómo te sientes? Oye Es tu una anécdota El gordo El gordo me tiraba Y yo le daba cotorra Y él me mandó Un par de vainas Y yo le puse gordo Te amo ¿Sabes? Y el El video No me lo hizo llegar De una vez El que se hizo viral Que en verdad Le sumó mucho al tema Claro Hay que dártelo No bulto Gracias De corazón De por vida Me lo mandaron El video Y yo lo vi El video Y yo lo asimilé Pero cuando yo lo asimilo Lo que me da risa Y digo Coño loco Yo quiero subirlo Pero no quiero Como que el chamaquito Después se vaya a sentir mal Sí Porque estoy viendo el video Y tú sabes Que mi contenido es serio Que yo Tú nunca me has visto Disque subiendo Disque un chiste Exactamente Cuando lo subo Que me voy a cortar Al otro día Cuando va que Doscientos mil reproducciones En Instagram Y todo el mundo viral Y todo el gordo Y el gordo anda por ahí Durísimo Ya en verdad Los tigrenos están apoyando Está saliendo en los videos Lo que le di ahorita Le dije Gordo Dale para allá Que Dios si te puso Esa bendición Y la mamá Se sienta muy feliz contigo Y con todo lo que le han apoyado Que lo importante Entendió el sistema De que el chamaquito Tiene una vía Por la cual puede salir adelante También No y yo lo dejé fluir También No le caiga arriba De una vez Dije déjalo Que él haga su deligencia Porque no puedo Venir Que a querer robarle el show Pega el tema El chamaquito Lo pega el tema Porque hay que ser consciente Real No puedo venir Y yo dije También dije Ven que te voy a coger Para figurar No Él tiene su proyecto aparte Y en lo que pueda Y te da el alcance de uno Él sabe que él puede tirar Y uno no le va a decir Al que no Braulio El momento Más difícil de tu vida Que te ha pasado ¿Qué pasó? Yaño ¿Tú puedes enfocar? Claro Mira Te voy a ahondar Vamos Atento En la esquina Tú vas a enfocar Ahí mira Esa era mi esquina Y mi escenario Ahí ¿Dónde están ellos? Ahí 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 era que yo me paraba Ahí no paraba No yo Papi John Yo Jairo y Andy Toda la noche a soñar Y yo escribí Lo verso De lo que veía De lo cruel Del barrio Y ahí nosotros pasamos Pile vainas Y vimos sacos de vainas también El momento más difícil Fue cuando yo tuve el accidente ¿Qué te pasó? Yo tuve un accidente En un motor Yo me rompí los dos tobillos Tú sabes que son los más difíciles Los tobillos Y duran más que el día Ni pasa nada Tú duras de pilas En caminar Muchísimo bro Y ahí fue que yo vi Realmente cuál era Lo verdadero Cuál no Por eso en verdad Eso no me hizo menos Me motivó A seguir trabajando Porque todavía yo entiendo Que me faltan muchas cosas Yo no me siento realizado Y el más feliz El más feliz tuyo Yo imagino que está pegada Está con mi mamá loco Y mi mamá Y te da la vuelta Exacto Hacerla sentir feliz Eso es lo más importante Real Y si tú supieras Yo no quiero mucho Yo quiero poner a mi mamá bien Y ya Y ayudarme Y si tengo hijos Que con Dios Sé que voy a tener El privilegio de ser padre Claro Ayudarme en lo que pueda Pero mi mayor prioridad Loco es mi mamá Y ya A mí no me importa mucho Tú no me dediques Con mucha cadena Ni nada de eso Claro Yo eso para estar bonito Para no estar tan pelado Pero realmente Mi mayor prioridad Es mi mamá Claro no Claro Eso sí Eso sí Ando Gracias a Dios Tú me entiendes Pero El enfoque En mi mamá Esa es la vuelta Vamos para abajo Vamos para el bloque Quiero ir para el bloque Hay que por lo menos ¿Me entiendes? Hacerle su corito a ellos Claro Claro Que no puedan salir Exactamente Quieres salvarle el fuego Vamos para el bloque ahora Meta el mano Claro Dale Dale Capri 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 Mi gente Una imagen Muy bonita Quiero que con esta cámara Me enfoque el bloque Mira cómo está esto Lamentablemente Uno no lo controla Eso la gente Y grabé aquí Grabé aquí Mira cómo está Braulio Con su madre aquí Mucho me imagino Mileta Yo diría que de Braulio Ha salido poquito a poquito Mami sabe que Tenemos pilas de temas Por ahí Si o no mami La doña te le da el visto Bueno a los temas Eso está duro Antes de salir Ella sabe que cada vez Que yo grabo un tema Puedo venir a cualquier hora Y si va a trabajar A José o lo que sea Yo le digo Mami miren ese tipo Que grabe Es que usted cree Lo saco Si ya me dice Que está duro Lo saco Y si no hago otro Ya duro Didi ven para que tiene edad Cántale Cántale al Didi Cántale al Didi 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 Parece hermano tuyo Braulio Para que esté claro Braulio Mensaje para la nueva Para los chamaquitos Que están subiendo Que tal vez Estaban como tú En un momento Que ven un futuro En la música Pero a veces Se cansan en el camino Porque tiene que Esa oportunidad Todavía no ha llegado Y tiene mucho tiempo Esforzando Que mensaje tú le mandas Que tú eres el mismo ejemplo De un chamaquito Que viene goceando Estaba en esa esquina Te han pasado accidentes Y al final Tú está aquí con tu dueño Y tu dueña Me siento orgulloso De ti por la música Bueno que le digo Siempre Valorar a su mai Y a su pai Porque yo soy loco Con mi mamá Esa es mi confianza Para todos Perseguir sus sueños Respetar a todo el mundo Y creer mucho en Dios Porque la vuelta de Dios Y sin el Señor No somos nada Pedirle pila de Dios Tener un corazón limpio Que el que te la hizo Que yo nada de eso Si te la hizo al final Era porque había que hacértela Para que eso te sirva De experiencia Y tú continúe el camino El gordodidi Que anda rulay por ahí también Haciendo su deli Que hay demasiada Forma de hacer lo bueno Sin tener que delinquir Norte musical ahora Veo que tú estás tirando Una música Comercial La vaina Pero no te vemos En controversia Y nada de eso ¿Cuál es el norte que tú tienes? Llegar hasta qué punto El norte mío sería Llegar hasta donde Dios me ponga Porque no puedo medirlo Y siempre tener disciplina Respetar a todo el mundo Y darle para allá Cero con fuerza Leo R.D. ¿Cómo llegó a tu vida? Bueno, Leo Una parte muy fundamental En lo que es mi proyecto Le agradezco mucho Ya que ha sido El mentor musical Que no tuve Leo me ha sabido guiar Me enseña las cosas como son Y es parte de esto también El éxito mío de Leo Igual que el de él El mío ¿Y el miedo Que le tienen a la greña La greña también? El miedo que le tienen a la greña La greña es un productor De los minas Muy duro Está surgiendo De los mejores de la nueva Le doy la gracia a Dios A la greña también Por producir el tema Ese éxito Y es miedo que le tienen a la greña ¿Cómo se ve esa colaboración? Don Fortify Un chamaquito Que es demasiado psicópata también ¿Cómo se ve esa colaboración de ustedes? Bueno el tema era mío solo Era un tema viejo Que mami sabe Que yo cambio los temas Los temas mien son viejos todos Y nada Resulta que yo lo monté en el estudio Dejé la idea Yo me he decidido montarse Invitó a Don Fortify Para el tema Y gracias a él fue un éxito El Don Fortify Rompió bendiciones Y respeto para él Claro ¿De dónde te sale eso? Didi Didi ¿Tú comienzas el ritmo Con la boca ahí va? Exactamente Didi Era yo le di Y te la van a dejar a ti Entonces como era demasiado fuerte el contenido Yo agarré y decidí cortarlo Didi 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 Va a doblar Va a doblar Y ahí le metí el flow Porque Didi Tiene doble sentido Didi Es una aplicación de carro Que es como que te dice Como que doblar Tú sabes Entonces por eso Claro Pero tú calculas de todo En la cabeza tuya Igual que el bagre ¿Me entiendes? Las 70 Lunes para el que pueda Picante Los temas mios tienen como nombres raros Mira ¿Qué trabajo tú desempeñabas? Antes de que te llegue El éxito en la música Yo era vendedor ambulante de tenis Vendía tenis ahí en Lumina Con un señor que se llama Cuchito Hay que tener cotorra Para vender tenis No, demasiado El cual le agradezco mucho Que me dio mucho consejo Para que yo sea una persona de bien Ahí era que me ganaba la vida Lo hacía temporalmente En los diciembre Porque estudiaba El resto del año Lo paraba estudiando Mi mamá ayudándome En lo que se podía Y ahí era que yo Joseaba los diciembre Por eso yo digo un tema Los cuartos de diciembre Los joseaba donde el Cucho ¿Me entiendes? Y era que yo joseaba los poquitos Ayudaba a mi mamá Siempre como lo he hecho No bulto Que ella sabe Que el loco de ella es loco ¿Cuándo viene el rap? De tu parte Agresivo Tengo un rap con Tibi Que está corriendo bien Que se llama Demagogo Que cuenta con medio millón de views Un bolsito de rato Para la gente Dice Ya espérate Ellos saben que no es lo mismo El ruido que se fue Aquí lo traímos Volvió el asesino De los ritmos clandestinos Cuando yo quemo Máquino Yo no alucino La bulla Despierta Gente muerta También los vecinos Yo me siento como Biggie en Brooklyn Y tú estás más doblado Y deformado Que el cuadro de Kevin Yucle ¿Me entiendes? Esos sonrides Está duro Mamá Ya para terminar ¿Se imaginó esto En alguna vez en su vida? Yo me lo imaginaba Porque desde niño Él andaba detrás de esto La mamá siempre lo sienten Así es la mía también La mamá siempre lo sienten Existiendo a los muchachos Tal vez tú no te lo imaginabas Pero ella sí Todavía es tan tal Que están pasando Muchas cosas con mi carrera Y yo ando en el limbo A veces mami me dice Tienes que cuídate más Porque yo ando como Que no pasa nada Al final del día Y todavía yo entiendo Que no pasa nada No pienso sobre la tierra Para seguir dándole para allá Mensaje final Para los mismos colegas Para todo el que te está viendo ahí ¿Qué mensaje tú le mandas De Brelo Fogón De su corazón A todo el mundo? De mi corazón Respecto para todos Somos un género Y toditos somos duros Solo por debajo de Dios Estamos toditos Trabajar La unión Y dale para allá Respecto para el género En general De parte de Brelo Fogón Se han empleado Fogón Leyendo del barrio Yo te ve Que normal Mayra Fogón ¿Qué le llamas? Mayra Fogón Tenemos que hacer una vuelta Después Tú recolectando Los talentos de aquí Ahí está Chocoló 27 También Un psicópata Un psicópata Chocoló La vuelta Tú sabes Lo que está matando Del 27 Que hay que darse En el chamaquito Brelo Fogón Para que estén claros No de vos Que hablo el loco Mello Él sabe que es un respeto Con un greti de los viejos Que hay que respetarlo Ya tú sabes Ativo ¿Qué le llamas?